Buen día amigos, yo soy Kiki, gracias por estar en un vídeo más conmigo esta semana y bueno, esta semana vamos a hacer un jabón, un jabón líquido para nuestra ducha este jabón es para blanquear nuestra piel, para eliminar manchas y pues lo podemos utilizar para todo el cuerpo, incluido nuestro rostro y los ingredientes que nosotros vamos a utilizar pues es media pastilla de jabón, yo en este caso estoy utilizando de este dub vamos a utilizar dos cucharadas o dos cucharas medidoras de arroz este arroz pues yo ya lo molí y pues ya está aquí como harina de arroz vamos a utilizar dos tazas medidoras de agua hirviendo y media taza de perejil para iniciar con nuestra preparación en un recipiente donde quepan nuestras dos tazas de agua nosotros vamos a añadir nuestra media pastilla que vienen siendo 50 gramos de jabón rallado esto es para que nuestro jabón esté más pronto vamos a agregar las dos tazas de agua hirviendo sobre nuestro jabón y vamos a agregar nuestras dos cucharas de arroz ya molido a nuestra preparación esto nos va a ayudar a que nuestro arroz se ablande en caso de que nos hayan quedado los grumos muy gruesos porque este jabón no necesita ser esfoliante y si nosotros lo agregamos al final nuestro arroz quedará un poco endurecido únicamente vamos a mezclar un poco nuestros ingredientes lo podemos hacer con cualquier espátula únicamente es para mezclarlo nosotros vamos a dejar que nuestra preparación se enfríe completamente y nuestro jabón esté hidratado por completo que ya no quede ningún pedacito de jabón entero para continuar con nuestra preparación dejar tapado nuestro jabón hace que se hidrate más rápido y pues nosotros nos vamos a esperar como 3 horas para que enfríe completamente y bueno aquí ya estuvo reposando mi jabón ya está completamente frío y ahora aquí para terminar con nuestra preparación vamos a agregar el perejil a nuestra preparación tiene que estar completamente frío para poderle poner el perejil porque si no este se va a cocer si lo hacemos cuando el jabón aún está caliente y para obtener las propiedades aclarantes nosotros tenemos que dejarlo así en crudo ahorita únicamente lo estoy revolviendo un poco para que ahorita lo vamos a licuar para que no me brinque el perejil porque estaba en la superficie ahora con una batidora nosotros lo podemos hacer en una licuadora o con cualquier batidor que tú tengas aquí vamos a mezclar el perejil muy bien con nuestra preparación y aquí ya tenemos nuestro jabón aclarante y desmanchante para nuestro cuerpo incluso como les mencioné puede ser utilizado para unificar el tono de nuestro rostro ahora lo único que nosotros tenemos que hacer es vertirlo en un recipiente en algún frasquito para que nosotros lo podamos conservar y bueno para poderlo tener yo en la ducha para utilizarlo mientras que me baño pues yo utilizo este que tiene este dosificador que me es más fácil este para mí y que no se me desperdicie mi jabón para introducirlo aquí pues utilizo el mismo método lo pongo con el embudo y únicamente pues pongo el dosificador y con este dispersador de jabón pues aquí este pues yo ya lo utilizo sobre mi esponja para utilizarla durante el baño nuestra preparación nos puede durar tres días en la ducha yo por eso conservo la mayoría en un frasco y pues lo conservo en el enfriador y voy pasándola a mi dosificador para tenerlo al momento de que yo me vaya a bañar esta preparación nos puede durar diez días en el enfriador y bueno eso es todo por el tutorial del día de hoy yo espero que les guste pero sobre todo que les sirva yo los veo la próxima semana con un nuevo tutorial y los invito a que sigan viendo los videos de la semana gracias